Aleluya, ¿cuántos van en la luz? ¿Cuántos están en la luz de Cristo? Cantemos, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz En la luz de Dios Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Cántelo En la luz de Dios Caminaré En la luz caminaré En la luz caminaré En la luz, en la luz de Dios Caminaré Caminaré En la luz caminaré En la luz caminaré En la luz, en la luz de Dios Voy, voy, voy en la luz 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 En la luz de Dios Caminaré Cántelo Caminaré Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor En la luz Caminaré En la luz En la luz de Dios Caminaré en la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz, en la luz, voy, voy, voy. Voy, 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 voy en la luz, voy, voy, voy en la luz, voy, 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 voy en la luz, en la luz de Dios caminaré, en la luz, 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 en la luz Caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios caminaré. En la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Amén, gloria, gloria, bendito sea el nombre del Señor. Caminaremos juntos y llegaremos por su gracia, aleluya. Cantemos, Dios lo puede hacer, ¿cuánto lo creen? Aleluya. Dios lo puede hacer y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, Él lo hizo ayer y también ante ayer. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Él lo hizo ayer y también ante ayer. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer. No hay más dolor, el sol brillando está, más allá del río. Y nunca, nunca más serás infeliz, más allá del puente, no hay más tristeza. Y nunca, nunca más serás infeliz, más allá del puente, no hay más dolor, el sol brillando está, más allá del puente, no hay más dolor, el sol brillando está, más allá del puente, no hay más dolor. No hay más tristeza, más allá del puente, no hay más dolor, el sol brillando está, más allá del puente. No hay más dolor, el sol brillando está, más allá del puente, no hay más dolor. No hay más dolor, el sol brillando está, más allá del puente, no hay más dolor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, no hay nada que nos pueda retener aquí, mi hermano! ¡Nada que nos pueda retener aquí, mi hermano! Toda nuestra herencia está allá del puente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre! Les saludo cordialmente en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Es una ocasión especial por la cual estoy aquí. Yo debería estar trabajando, mi hermano, pero gracias a Dios pude regresar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Dios me ha permitido estar aquí para despedir a mi sueño. ¡Aleluya! ¡Amén! Quiero tratar de aguantar la emoción, mi hermano. Sé que está madurando el nombre del Señor, pero todavía somos humanos. ¡Amén! ¡Amén! Cantamos un cántico más, digámosle a Él. Mi hogar celestial está brillando. ¿Lo creen, mi hermano? ¡Aleluya! Allá en los cielos hay gozo, mi hermano, porque un guerrero llegó allá. ¡Amén! Aquí estamos tristes como humanos, mi hermano, porque se nos fue. Pero allá hay un gozo, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero viajar hacia allá, mi hogar celestial, brillando está. Yo quiero viajar hacia allá, dolor ni muerte puede ayer entrar. Yo quiero viajar hacia allá, yo quiero viajar hacia allá, deja que otros busquen su hogar allí. Yo quiero viajar hacia allá, el fuego hasta el mundo va a consumir. Yo quiero viajar hacia allá, yo quiero viajar hacia allá, ¡oh! ¡Aleluya! Yo quiero viajar hacia allá, mi hogar celestial, brillando está. Yo quiero viajar hacia allá, yo quiero viajar hacia allá. Yo quiero viajar hacia allá, el fuego hasta el mundo va a consumir. Yo quiero viajar hacia allá, yo quiero viajar hacia allá. ¡Aleluya! 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 ¡Oh! Quiero viajar hacia allá. ¡Oh! 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 está, yo quiero viajar hacia allá, gloria, gloria, gloria sea su nombre, aleluya, bendito sea su nombre, le llaman a Él con todo su corazón mi hermano, amén, esto es una bendita oportunidad que nos da mi hermano para adorar su santo nombre, amén, y con sinceridad de corazón digámosle a Él que la amamos, amén, cantemos un cántico más, ven a cenar, aleluya, aleluya, el creador nos llama a la cena, ven a cenar el maestro llama a cenar, jode la mesa de Jesús, puedes gozar, el que alimentó a la multitud, que el agua en vino convirtió, al ambiente invitando, ven a cenar, ven a cenar, ven a cenar, el maestro llama a cenar, jode la mesa de Jesús, puedes gozar, Jesús, puedes gozar, el que alimentó a la multitud, que el agua en vino convirtió, al ambiente invita hoy, ven a cenar, Jesús la mesa preparó, donde los santos comerán, y a sus escogidos invitarán, y a sus escogidos invitarán, oh, cuando el fresco Jesús irá a cenar, oh, ven a cenar, el maestro llama a cenar, jode la mesa de Oh, de la mesa de Jesús puedes gozar El que alimentó a la multitud Y el agua en vino convirtió Para un riego invitar hoy Ven a cenar No hay más Oh, ven a cenar El maestro llama Y de la mesa de Jesús puedes gozar El que alimentó a la multitud Y el agua en vino convirtió 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 Al hambriento invita hoy Ven a cenar Aleluya Aleluya Gloria al Señor Amén, amén, amén El Señor le bendiga Amén, amén Que el Señor le bendiga a cada uno En el nombre del Señor Jesucristo Iniciamos este privilegio de venir a la casa de Dios Amén Pueden tomar asiento mi hermano Amén 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 Bueno, hemos tenido unos días bastante difíciles Desde el miércoles en adelante Ustedes oyeron el servicio aquí el miércoles y el informe que nos dio Elizabeth me dio allí en la oficina Nos dimos cuenta que era un caso grave Y la verdad que como a las 9, 9 y tanto ya lo llevaron al hospital No como habíamos dicho, me habían dicho que a las 3 de la mañana lo habían llevado a las 9 y tanto Lo llevaron a las 3 y media de la mañana, fue la esposa para allá Y bueno, ese día oramos que el Señor pueda, amén Y bueno Dios no quiso tenerlo más tiempo sufriendo y lo ha llevado a casa A nuestro hermano, precioso hermano Mato Por causa de todas estas cosas yo duermo con el teléfono prendido Solamente tuve que quitar los anuncios, o sea el sonido del whatsapp Porque toda la noche suena por diferentes hermanos que están en diferentes horarios a través del mundo Entonces mi esposa a veces me decía, esto suena papá, te llegó un whatsapp papá Entonces tuve que parar eso, pero siempre mi teléfono está encendido Y a las 10 para la, algo de 10 para la 1, cuarto para la 1 Veo una llamada, decía Sergio Matos Y bueno me lo imaginé que estaban usando el teléfono de papá Para llamarme a mí, inmediatamente supe que había partido en tu hermano Mato A los momentos después envié un aviso para todos los hermanos inmediatamente Es la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros Y lamento que algunos no se pudieron enterar Lo lamento, pero es la forma que tenemos ¿Me entiendes? Ahora en estos tiempos También hice llamadas y no respondieron La verdad Manamicila fue una de las que llamé en la mañana temprano También sabiendo que usted, bueno Uno de los que no nos conoce Supe que me dijeron que había algo ahí con el teléfono Pero yo llamé y le informé a los diágonos que usted no había contestado Así que traspasé esa preocupación a los diágonos Lamento todo eso, pero ya pasó No hay mucho que arreglar Simplemente para decir al Señor agradecer Que Él proveyó y ayudó para que esto saliera lo mejor posible Y agradecer al Señor por la cantidad de gente que había Dios mío, que me quedé sorprendido Él era un creyente de este lugar Y mire lo que hizo La cantidad de gente Y de todos los que nos fueron Además de viajando Hermanos que han estado con nosotros a través de los tiempos De Santiago Del Sur En auto viajando Sin comer, dijo uno Sin tomar desayuno Sin almorzar Y todo eso Bueno, la verdad que lo aprecio Grandemente El hermano Matus Bueno, quiero decir al Señor que Dios me dio también Fuerza porque Yo soy tan llorón como lo era el hermano Matus El hermano Matus era Se emocionaba rápido Y bueno, yo soy Igual Bueno Ver llegar allá Cuando llegamos allá Ellos pasaron por El féretro Lo trajeron ahí Se pararon frente a nuestra iglesia Lo cual agradecí ese gesto Y aquí nos incorporamos nosotros Al sepelio Y al llegar allá Ver toda esa multitud que ya había No los que no íbamos llegando Los que ya estaban allá esperando Bueno, familiares Amigos Conocidos Vecinos Muchos sabían Así que bueno Agradezco a la familia que me dio la oportunidad de hablar Creo que era mi lugar para poder hacerlo Dije yo allí Ya tengo libertad para poder hablar Y dar unas palabras Y dar unas palabras Al pueblo De la escritura Y Algunas palabras Respecto a nuestro hermano Matus Yo lo hice en la noche Envíe un video también O sea Varias cosas hice Avisándole a todos Avisándole a todos Envíe un video Donde Ya dije todo lo que yo podía decir Del monomato Y me quedé corto Porque la verdad que Tengo muchos recuerdos de él Y siempre lo vamos a recordar Especialmente cuando sabemos que Tenemos un encuentro En una mañana gloriosa Claramente las escrituras nos dicen Que no estemos tristes como los demás Eso es Consolados los unos a los otros En estas palabras Amén Para eso es el Evangelio El Consolador ha venido Hace dos mil años vino el Consolador Amén Vino en carne primeramente A consolarnos Él nos dijo Que venía a predicar las buenas nuevas Del Evangelio de Jesucristo Y luego de eso envió El Espíritu Santo Él envió Hizo todo esto para consolarnos Antes que estas cosas sucedan Antes que un ser querido parte Debemos estar consolados antes El Consolador ha venido No que va a venir Nosotros como humanos Podemos extendernos ciertas palabras Amén Y yo agradezco allí Palabras de la familia Que me dijeron Manuel Álvarez Tú eres nuestro papá Eso es lo que he hecho Por todos estos años Todos estos jóvenes Educarlos en el Evangelio Que Dios me ha mostrado a mí A través de estos años Ha sido duro Tener que separarnos De hermanos que Creen igual En el mensaje Pero Dios puso mi corazón Salir Hoy tenemos que juntarnos Por la partida De un ser querido Tenemos familiares En otras iglesias Estamos unidos En ese aspecto Familiar Estamos unidos Con la mayoría De las iglesias aquí Que nos rodean Nosotros vinimos A este lugar Para salir adelante Con nuestra propia fe Que Dios nos ha mostrado En este mensaje Creemos todos los misterios Que Dios nos ha dado Tratamos de mantener La iglesia limpia Libre de pecado Lo cual muchas veces No lo logramos A través del tiempo Ha sido difícil Eso Le fue difícil A la iglesia primitiva Ustedes conocen casos Como Ananía y Zafira Ustedes conocen casos Como Demas Abandonando a Pablo Ustedes conocen casos En la iglesia de Corintio Las cosas que sucedieron allí Así que siempre ha sido Un problema Poder mantener la iglesia De acuerdo a las enseñanzas Del Señor Pero aquí estamos Por la gracia de Dios Deber ver un hermano No solamente él Los que han partido antes ya Amén Nuestro hermano Robledo Envió un whatsapp Dice Apreciado hermano Esteban Y hermana Elizabeth Dice Estoy muy Triste Lo siento mucho Dice En oír Acerca Del viaje al hogar De mi amigo Y hermano Matus Él fue un maravilloso Y fiel creyente Un ejemplo Para la novia Para la novia De Cristo Él ha sido llamado Al hogar Para descansar Después de su Larga jornada De la vida Que el Señor Dice Puede que el Señor Le bendiga Y le dé fuerza Y levante A su familia Amigos Y todos Quienes Lo amaron A él Así Nosotros lo veremos A él Dice Prontamente En esa gloriosa En esa gloriosa Mañana Dice Yo Trataré De llamar A papá A mí Después De nuestro servicio Hoy Nos mantendremos Enviando Dice Mantendiendo Dando fuerzas A mi hermano Perdona Que está en inglés Estaba Traduciendo Amén Gracias hermano Robledo Y así Tantos hermanos Que enviaron Sus saludos Y que lo vieron A él Como Mano Cusúñiga Envió una nota Diciendo No va a ser igual Llegar al tabernáculo Caridad Y no ver Al hermano Mato Ahí Y bueno También no ha sido Igual la iglesia Aquí Que no veamos Al viejo Durán Parado ahí También Amén Amén Todas esas cosas Seguido pasando Y así también Seguirán pasando Quien es el siguiente No lo sabemos Pero por lo menos Estos creyentes Han dejado huellas En las arenas Del tiempo Y cada uno De nosotros Debemos hacer lo mismo Mi hermano Creo que A pesar de la tristeza Y todas estas cosas Y Volví a recordar La escritura Dice Y Jesús Y Jesús lloró Era su amigo Que había partido Al ver la tristeza De toda la familia Marta María Hasta él Se compadeció Así que No me da vergüenza De llorar La partida De un amigo Que Dios nos ayude Para seguir adelante Yo le decía A mi familia Conversando ayer Ojalá Que estos Tiempos tristes A pesar de eso Sacan Tantas cosas buenas De la gente Y se van quizás Ojalá no sea Por el momento Si no Sea por mucho Y por Que termine Todas esas Diferencias O malentendimiento Porque Simplemente Si somos Hijos de Dios Somos creyentes Con todos los Restos de hermanos Que vi allá En la ceremonia Todos creen En este mensaje Pero cual es la causa Entienden Como yo lo decía Allí habían Quizás Católicos Entienden Mucha gente Y si uno Conversamos Como lo dije En la ceremonia Si hablamos No Todos somos Cristianos Dice Y uno no puede Rebatir eso Para que vamos A discutir Todos somos Cristianos Pero El Señor Enseñó Su evangelio Y nos enseñó Como vivir Como cristianos Si nosotros Vivimos Como Él Enseñó Pues somos Pues somos Cristianos Amén Somos Cristianos Y eso es lo que Nos identifica No es que yo Diga que yo soy Sino Lo que yo hago Amén Y digo Dice lo que yo soy Así que hermano Quiero Bueno Agradecer al Señor Que Tantas cosas buenas Que todos Podíamos decir Y recordar De nuestro hermano Mato Y todos los que lo Conocieron Allí estaban En mi trabajo Que yo hago Como pastor Y a veces Un trabajo Misionero También A veces Pienso Quien va a partir Si yo No quiero Que alguien Parta Si yo estoy lejos No pude estar Para la partida De nuestro hermano Durán Llegué Al aeropuerto Y veo el teléfono Lo primero Veo el teléfono De hecho También compro Planes Para poder Estar conectado Cada minuto Tan pronto Me bajé del avión Veo el aviso La verdad Que hago Me devuelvo No había forma De volver Entonces Eso es Lo que me preocupa Espero que Si algún día Vuelva a suceder Un caso así Párense Como cristianos Y ya Están Consolados Antes Que eso suceda Porque no sabemos Quien de nosotros Es el siguiente Manu Blan Dice Quizás De esta reunión Que se despide Cuando regresemos No sé No sé quiénes No sé quiénes son Los que van A regresar Eso es La vida No hay forma De nosotros Me entiende Parar Aquello Así que hermano Así que hermano Muchas gracias También por Las oraciones Sus oraciones Como digo Fue importante Ese culto Del miércoles Y poder orar Por nuestro hermano Que Los diablos Que Vienen Cuando un cuerpo Ya está Me entiende Para partir Se acercan Allí Pero mi hermano Murió Tranquilo Amén Pidió un café ¿Qué es eso hermano? Yo pensé Que iba a quedar Más tiempo La verdad Cuando me llegó La llamada Estaba muy sorprendido Amén Que Dios Le bendiga Yo quiero darle Una oportunidad A María Elizabeth Que eres Ella Poder expresarle A ustedes Algunas palabras Amén Dios le bendiga Puede pasar La familia Allí Con su madre Hermanos Dios le bendiga Primero que nada Quiero darles Las gracias A todos ustedes Por El acompañamiento Que tuvimos Sentí sus oraciones Sentí sus oraciones Sentí Y quiero agradecer Cada Whatsapp Cada llamada Y tienen que estar Certeros De que Lo que creemos Y que si Cristo vivo Y el consolador Es real Porque yo lo estoy viviendo Yo lo estoy viviendo Hermano Lo que acaba de decir El pastor Hermano Yo lo estoy viviendo Esto no es un evangelio En vano Esto no es Venir a la iglesia E irte E irte sin nada Tú tienes que pelear Mi padre siempre me enseñó eso Y no lloro de pena Hermano Es una emoción Porque yo sé Porque yo sé Que mi padre Descansó Él dejó Huellas Como dijo Mi cuñado Marco Él marcó Una generación Acá Él marcó Una generación Yo sé Y era tan gozoso Y por qué Y por qué me emociona Esto hermano Porque el escuchar Hermanos Me decía Él me ayudó En eso Un tío me decía Él me compró Mis primeros zapatos A mí me ayudó Con tanto Y hermanos No, él fue un ejemplo Yo decía Ojalá yo llegara Un poquito A ser como él Es tan gratificante Tener el corazón No lleno de pena Sino de esa sensación De decir Mi viejo realmente Era un cristiano Como decía el pastor Debimos quizás Haber hecho cosas En vida Pero las circunstancias Van cambiando Y por algún Por alguna razón Él se fue Mi esposo me decía Quizás Dios Sacrifica a alguien Para poder unir Y ver Y recapacitar Pero yo lo vi En tu hermano Esto no es un juego Usted tiene que venir Sinceramente aquí Cuando el pastor Como ustedes han visto En nuestras predicaciones Demos gracia a Dios Por el siervo que tenemos De verdad Aprecieslo Mis hermanos Ayer le decían Él es como un padre Nosotros le decíamos Cuando chico a él Hermano Rolón Rolón Porque no podíamos pronunciarlo Lo conocemos de tantos años Nunca pensé Que íbamos Él siempre me decía De chica Desde que aprendí a leer Bueno, obviamente La primera Biblia Él me la compró Nosotros nos sentábamos Atrás Y me decían Y orábamos poquito Porque éramos chicos No sabíamos cómo orar De hecho siempre el pastor Nos decía Tan rápido que oraron Nos parábamos Entonces oren por él Yo siempre me decía Lee Génesis Lee Génesis Me decía Yo decía Porque mi papá Siempre Yo ahora estaba pensando ¿Qué es lo que puedo decir? Para ayudarle hermano Para agradecer Porque yo siento El apoyo de ustedes Y muchos me dicen Hermana No pude estar No Yo lo sentí igual Yo me caigo Y voy a abrazar A muchas hermanas Y voy a llorar ¿Por qué? Porque es una emoción Porque yo puedo Hacerlo enfrente a ustedes Yo abrazé a mi cuñada Marta Ahora Yo le decía Yo quería este abrazo Yo le decía A mi cuñada Rebeca Yo necesitaba Estaría así Porque es así Como nosotros Nos consolamos Yo siento eso Yo puedo abrazar A mi hermana Y él me decía Volviendo Cuando éramos pequeños Me decía Y le digo Escucha a los niños Igual Cuando aprendes Me decía Lee Génesis Y yo decía ¿Por qué mi papá Siempre me dice Que lea Génesis? Y yo le hacía caso Y leía Génesis Pero yo Después me di cuenta ¿Por qué? Porque cuando empiezas A leer Génesis Te va a obligar A leer Éxodo Levítico Números Y después decir Está el Nuevo Testamento Y empieza Y eso jamás Se te va a ir Y yo cuento Como testimonio De chica Porque Hermanos Que llegan allá Mi profesor De escuela dominical Y se acordaban Del hermano Rodolfo Igual Entonces Eso mi hermano Yo estoy súper agradecida A todos los que me acompañaron A los que no pudieron estar Hermana Priscila Yo voy a quedar Con esa pena En mi corazón De verdad Lo digo delante de todos Ya Voy a quedar Pero yo sé Que usted es una sierva Que ha sido de ejemplo Así que Yo sé que mi padre Decidió Le ha dado la oportunidad Con los santos De mirar este culto Yo me comprometo A seguir sirviendo Al Señor Con mi familia Pero lo entro A ustedes hermanos De verdad No flaqueen No traten de perder Un culto hermano Cuando el pastor El otro día dijo Voy a tener que dejar Los miércoles Yo le dije Por favor No lo hagas Porque para mí La reverencia Todos los que éramos chicos Mi papá pasaba por aquí Todos cabezas Y hablamos con la hermana Anitta Mananitta Duran Le decía Rodolfo Y Juan Allá deben estar Los dos Colocando orden Porque eran Porque eran nuestros diáconos Y ese recuerdo Entonces Mi papá se fue Mi papá se fue Cuando yo vi Lo vi al mar El miércoles Y verlo después Cuando pude vestir a mi padre Pude vestir a mi padre Y estaba ahí descansando Yo lo miraba Decía como Él decía Tranquilo Estoy bien Estoy descansando Y si ustedes lo hubiesen visto Él era Mi mamá decía Así lo conocí de joven Porque era muy delgadito Pero Era una paz Y eso se siente hermano Pero es algo personal Así que yo nuevamente Le agradezco Le agradezco al pastor A cada una de las hermanas Y hermanos Que estuvieron acompañando Y hermanos Que estarán escuchando A través Yo le agradezco Todas sus oraciones Porque eso se siente Mi hermano Que Dios les bendiga Le amo de corazón Y le insto No No flaqueen Si en algún momento Sienten que no pueden Siempre Dios va a estar ahí Él es un Dios vivo hermano No estamos viviendo Un Dios muerto Es un Dios vivo Que está ahí Y a los jovencitos Sigan, sigan Las luchas son peores Que las de antes Pero si Lo vamos a lograr Y yo me comprometo A servir Si vamos al Señor Como él decía Quería terminar Lo que decía Marco Lo siento Pero Marco hizo Cuando me llamó Hizo un resumen Tan perfecto De como era mi papá Decía La reverencia Muchas gracias Y sigamos adelante Gozoso Porque yo sé Que Dios le haya visto La ventana Que usted era mirando Y ahí está Mi hija adorando Yo la adoraré Cada vez más A él De mi corazón Si ustedes me escuchan Que yo adoro Porque yo adoro Sincero De mi corazón Porque yo soy libre Porque yo soy libre Aquí hermano Cualquier angustia Cualquier pena Con un amén Un aleluya Yo soy libre Hermano Para hacerlo Y mi corazón Se va sano Si tengo algo Problemas que tenemos Uno llega aquí Y se va libre De todo eso Y lleno De la gracia del Señor Este mensaje Es real De vivo Su palabra Dios es nosotros Su Espíritu Santo A través de su palabra Eso es real Mi hermano Así que le agradezco Gracias por el pastor Que tenemos Porque Él nos ha enseñado mucho Aleluya Dios le bendiga Amén Entiendo la La emoción De mi esposa Mi hermano Yo solamente Les quiero comentar Un testimonio Como les dije Yo estaba en el trabajo Yo estoy muy lejos 2500 kilómetros De distancia De Iquique Hacia la cordillera Casi en la frontera Con Argentina Cuando Mi esposa me avisa Comienza Mi preocupación De llegar ¿Cómo lo hago? Mi jefe me dice Yo llegando a turno Le dije Y él me dice Cuando te suceda Avísame Inmediatamente Le aviso Y no me responde No sabía Qué ocurría La una de la mañana Dos Tres Cuatro Yo dije No sé qué hacer Como allá Uno no No conozco La habitación De mi jefe Para ir a molestarlo Entonces llega A las cinco De la mañana Nuevamente Insisto Y él Me responde Me dice Ya Prepárate Yo Prepara tu maleta Yo Haré los Arreglos Para que puedas Y yo sabiendo Que todos los días Bajo un bus A las seis de la mañana Entonces Era las cinco Cinco y media Y no había respuesta Y dije Señor Ayúdame Así que Nuevamente Le digo Cuáles son las instrucciones Y él me dice Ve a la oficina Llegué a la oficina Fuimos al departamento De servicio Dice No hay posibilidad De bajar ahora Porque se necesita Un permiso especial Para bajar Entonces Yo digo Señor Yo sirvo a un Dios Que él puede Hacer de lo imposible Lo posible Yo me pregunté En mi dije Hay algo imposible Para Dios Y me respondí No Entonces Pasaron las horas Y me dice Mi jefe A las Dos De la tarde Hay un bus que baja Yo le dije Tengo que tener la certeza Que ahora voy a llegar Para poder Conseguir el pasaje De avión Y él me dice No te preocupes Hablé con ellos Y te van a comprar Tu pasaje Entonces Mire como Suceden las cosas Desde ese punto Al aeropuerto Son seis horas Mano Seis horas Y entonces El vuelo Era a las ocho Y cuarenta Yo llamo a mi padre Y le digo El vuelo es a las ocho No sé cómo voy a llegar Entonces Veo que estamos todavía Saliendo A las tres de la tarde Todavía no salía el bus Yo dije No alcanzo Pero No sé cómo lo voy a hacer Pero voy a llegar Sale el bus Cuando llega Nuevamente No suben más pasajeros No dicen Acomódense bien Nos vamos Venía pendiente Pendiente No podía dormir Y cuando ya Voy viendo El alrededor Y veo que Voy llegando al punto Donde tengo que bajarme Era las cinco y treinta De la tarde Entonces Mi jefe me dice Hay un transfer Esperándote Para llevarte directo Al aeropuerto Bajo Está la persona Esperándome Me dice Yo le dije ¿Cuánto demoramos? Él me dice Yo le puedo decir Que en cincuenta y cinco minutos Estamos allá Imagínense Desde la ruta cinco norte Donde me tenía que bajar A llegar Son casi una hora y media De viaje Y él me dice En cincuenta y cinco minutos Yo llego De ahí fuimos conversando Como que siempre Lo hubiésemos conocido Me comentaba Su trabajo Y me dice Cuando veamos llegando Veo el aeropuerto De Iquique Y él me dice No le dije En cincuenta y cinco minutos Llegamos Cuando llegué Mi papá estaba atento Me llama Y me dice ¿Dónde estás? Papá Estoy en el aeropuerto Tengo casi una hora Tranquilo para estar Así que Me servía algo Y ahí estaba tranquilo Y estaba ya pensando En Santiago Tenía que llegar a Santiago Porque no había Vuelo directo a Concepción Entonces estaba Esperanza en Santiago Que tenía que salir rápidamente Irme al terminal Para tomar el bus De veinte De diez Para las doce de la noche Que no había otro bus Así que Pedí Que el auxiliar de vuelo Me sacara Lo antes posible Del avión Para poder yo salir Me di el permiso Para salir primero Así fue Salí primero Salí del aeropuerto Rápidamente Buscando un taxi Para poder llegar Al terminal rápido Y miraba Miraba Qué taxi tomo De repente Como de la NASA Una persona Yo lo llevo Entonces Yo fui emocionado Y que como Yo le dije Decido llegar Lo antes posible Al terminal Llegamos Me dijo Y llegué Veinte minutos Tomé el bus Tranquilamente Y le dije A mi papá Y a mi esposa Doyle el bus Tranquilo Voy a llegar Y llegué Ayer a las seis Veinte de la mañana Y pude Estar Con la familia Ese es mi testimonio Dios es un Dios De lo imposible Lo hace posible No había ninguna esperanza De yo llegar acá Pero él lo hizo posible Alabado sea el Señor Amén Aleluya Gloria al Señor Yo pienso que el servicio Se transformó Esta mañana Yo no puedo predicar Lo que voy a predicar Amén Y bueno Será un servicio Recordatorio De nuestro hermano Matus Amén Nos ponemos de pie Si hay un Alguien Yo tengo Unos testimonios Acerca de él Si hay alguien Que lo quiera decir Tiene algo allí Que sea reducido Para Ahora Pudiera haber otro Más Amén Y Continúa con este servicio Ya, ya lo cambié Ya porque Ya no voy a poder predicar Amén Vamos a cambiar Toda la atmósfera Hermana Priscila Ya la anotamos La anotamos Ok Ok Está bien Alguien más Ahí bueno Un hermano Tome la nota Si Señor Tú eres Precioso Para Mí Señor Tú eres Precioso Para Mí Y te amo Yo te amo Yo te amo Porque Me amaste a mí Una vez más Señor Señor Tú eres Tú eres Precioso Precioso Mí Señor Tú eres Precioso Para Mí Y te amo Yo te amo Porque Porque Me ama Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya Puede tomar asiento Puede pasar Hermana Priscila Y que Y que Hable ¿Puede? Precioso Hermano La verdad Que Yo tenía Mucha pena Pero anoche Mi hermano Mato Se vino a despedir De mí Estaba Durmiendo Hermano Y soñé Que estaba En la casa De mi hermana Olivia De repente Se abre la puerta Y me hace Y yo le digo Hermano Mato Y la hermana Olivia Dice Papá Y él no la miró Ella Si no me vuelve A hacer así Y se va Entonces Dije yo Señor Gracias Y perdona Porque la verdad Hermano Cuando yo supe Ayer A última hora Dije yo Bueno Y mis hermanos ¿Cuál es el cariño Que me tienen? Pero Dios Me perdone Porque yo Se me había echado Perder el teléfono Y lo estaba Arreglando Mi nieto Cuando mi hija Fue a comprar El pan Al almacén Y me dice Mami Llame usted Me dijo Pregunte Si realmente Es verdad Lo que me dijeron ¿Qué? Le dije yo Que falleció El pan Mato Seguía Llame mi hermano Esteban Le dije Una pregunta Hermano Esteban ¿Es verdad Lo que supe? Si mi hermano Yo le dije ¿Por qué no me avisaron? El pan El pan Me dijo Si levantar Un whatsapp Y ahí le dije El hermano Se me ha echado Perder el teléfono Sería la voluntad De Dios Porque la verdad Muchas veces Dios nos prueba Si realmente Sentimos Lo que Dios Hace con nosotros Y yo le dije Y mi hermano ¿Y a dónde está? Le dije yo El hermano Que me dice Mami Perdón hermano Sergio Y Él me decía Mami En delante Si la verdad Yo la llamé El pastor También la llamó Mi esposa También la llamó Yo le dije Bueno hermano Yo no supe nada Bueno Pero Para mí Es una alegría Que tenemos Otro Allá en el cielo Que está por nosotros Esperando No sé si me tocará A mi hermano No sé O le tocará A cualquiera De mis hermanos Pero a ustedes Yo los amo a todos Tenía sido Una especial Por mi hermano Mato Porque un día Tuve yo un accidente Que venía para la iglesia Y me caí Y me respetó a la cara Y fue uno de los Que llegó corriendo A mi casa Junto con la hermana Rosita Entonces Esos recuerdos Quedan muy adentro Él amaba a mi hijo Que era enfermo Él era para todo Él era tantito Mi hermana Elizabeth Era niño Chico Y ellos jugaban Con mi hijo Entonces Esos recuerdos Van siempre Entonces Para mi hermano Mi hermano Era muy especial Para mí Pero para ustedes También Mi cariño Va siempre Y no tengo Yo diferencia De hermano Para mí Todos son iguales Para mí Soy la mamá Porque soy la abuela Porque la realidad Los conozco Cuando era de chiquitito A mi hermano Mato Mi pastor Lo conocí Cuando era joven Tenía 20 años Yo ya era una persona De 40 y tantos años Entonces Cómo no amarle Yo él Para mí Es un hijo mayor Perdón pastor Que lo diga Pero así Siempre se lo ha dicho Y siempre Algunas veces El hermano Esteban Por cariño Me decía La abuelita Bueno para eso Mi abuelita Dios le bendiga Bien Amén Gloria al Señor Ah bueno La verdad que Bueno pasó eso Y claro Nos Sentimos Incómodos No saber Una noticia Tan importante Pero Se trató Y bueno Faltó Hacer un poco más Como digo Acercarnos a ella Que pasa Que no responde Llamadas Subieron varias Pero no Pero ya pasó eso Y hermana Priscila Bueno fue Esa Tuvo esa experiencia De ver El hermano Mato La última vez Que vi el hermano Mato Fue también Haciéndome de la ventana Hacia abajo Yo estaba afuera Y me Estaba él Limpiando el vídeo Lo que siempre hacía Se puso a limpiar la ventana Y se asomó Y me hizo así Bueno Esa es la última Que tengo yo Después La verdad que Yo no quería Ya más verlo Como Como también Como Estaba él Deteriorándose Y por eso En el vídeo Que enviamos A los hermanos Son las fotos Donde está más joven Porque así Lo espero ver Al otro lado Amén Esa es mi confianza De verlo Al otro lado Como andó Él Era joven Amén Que Tengo alguna Entre medio De los hermanos Que van a hablar Quiero decir Algunas cosas Algunos Recuerdos De los hermanos Me decía Mi hija Marta Ella Nos contaba Que en Santiago Mientras ella Conversaba Con la esposa De hermano Benjamín En los tiempos Que ellos Venían A las actividades Bueno Los pequeños Eran Inquietos Bueno La palabra Inquietos Que dice Creo que era poco Es poco Todavía Eso decir Pero había Había uno De los más Chicos Creo que era David Que ahora Es hasta un Predicador Ahora David Casado Allá Y dice Que cuando Veía el hermano Mato Era una Estatua Que monomato Se paseaba Por el pasillo Nomás La sola La mirada A los muchachos Nomás Y ahí El muchacho No se movía Así que Es el recuerdo Que tiene Y todo Bueno Todos tenemos Alguna Anécdota Con esos Diáconos Que teníamos Para mantener El orden Te sabes Venía Mucha gente A las actividades Y toda clase De niños Así que No era fácil Mantener el orden Pero Si teníamos Allí Esos diáconos Que era Mano Matus El hermano Durán Los más Me entiendes Vistosos En ese tiempo Y así que Bueno Eso Otra Otra Recuerdo Que tengo Yo estaba Mientras Trabajábamos Allá Hay un edificio De estacionamiento Que pertenecía Al FIU Que es donde Mano Matus Trabajaba Y Ahí en la oficina Ahí estaba El jefe Que era Mario Soto Don Mario Soto Una persona Muy agradable Que Bueno Yo iba ahí También Él me permitía Estacionar Mi auto Allí Así que Tenía Estacionamiento En pleno centro Así que Me pasaba A conversar Con él Me convidaba A café Y así Charlábamos Un rato Pues Hacía yo También trabajo Ahí Y bueno Entonces llegó Un amigo De él Y se puso En la conversación Salió El hermano Matus Y se puso Él a hablar Mal del hermano Matus Usted sabe Como me sentía Incómodo Y yo Y quizás Lo que estaba diciendo Él era Correcto Pero Según él El hermano Matus No 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 actuaba O no actuó bien Lo que explicaba Aparentemente Tenía razón ¿Me entiendes? Bueno Entonces Entonces se quedó Eso Me Dije yo Bueno No sé Cuál es la verdad Porque estoy oyendo Un lado Nomás Pues yo conocía El hermano Matus Como él Trabajaba Lo riguroso Que era Con el trabajo Así que Yo no podía Darle la razón A él Pero bueno Tenía que quedarme callado No quería yo Discutir ahí Así que Pero pasó Un tiempo después Este mismo señor El mismo lugar Y viene Y ahora Traía un testimonio Diferente Comenzamos A hablar Del hermano Matus De nuevo Y él me dijo Yo quiero decir La verdad Que yo no lo conocía Bien Este caballero No lo conocía bien Y la verdad Que Me doy cuenta Que es una Excelente persona Él hace Su trabajo Y eso Por lo que Él Responde ¿Me entiendes? O sea Un testimonio Completamente Diferente Y no sabe Cuanto me alegro A mí ¿Me entiendes? De oír Que la misma persona Que no estaba diciendo Un buen reporte De él Luego lo cambia Completamente Y Y eso fue A mí me hizo Muy bien Eso Así que Bueno Nunca yo se lo Dije Alemano Matus ¿Me entiendes? Pero Si Me recuerdo Muy bien De eso Así que Dios Le bendiga Dios Le guarde Vamos a cantar Un cántico Vamos ahí Alternando Esto Amén Hay otro testimonio Hay otro testimonio Más Amén Sé que Le alabaré Sé que Le alabaré Yo le alabaré ¿Cuánto? ¿Cómo dice? Sí Yo Le alabaré 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 No importa Lo que Lo que Él mañana Tenga Tenga Para Mí Sé que Yo Le alabaré Una vez más Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Dígalo mi hermano En esos tiempos difíciles Dígale que usted Lo alabaré No importa Lo que Él mañana Tenga Para Mí Sé que Yo Le alabaré Yo le alabaré Aleluya Gloria al Señor Amén Puedes tomar asiento Hermano Rodrigo Amén Gloria al Señor Buenos días Bueno, lo que quiero comentar es cortito Yo sé que hay muchas cosas que hablar de Manomato Y lamento no poderlo haberse lo dicho de frente Ese día cuando Ví el whatsapp porque me levanté a las 3 de la mañana Lo vi Realmente no quedé triste No alegré Dije Él se fue A casa Y la Elizabeth Me acuerdo de la Elizabeth Dije Ella debe estar súper alegre porque su papá Ahora ya está joven Yo no lo voy a ver como estaba Yo no lo vi pero Lo recuerdo como era antes Y tengo gratos recuerdos Fue un excelente organizador de pequeños cuando veíamos a Ñipa Él organizaba los paseos y todo eso Me gustaría haberse lo dicho de frente Lo hacía súper bien todo Cuando venía aquí a la iglesia Yo decía Él se dedicaba Y limpiaba hasta las patas de la silla No como uno Porque a uno le pasa Se dedica A aspirar Pero él limpiaba todas las partes Entonces ¿Qué puedo más decir? Es una excelente persona Y contento Lo digo de corazón Estoy contento por él Que haya llegado a casa Y él se ha contado con los demás Que ya partieron Manudurán Como decía Miti Rolfo También lo recuerdo a él Muy bien Bueno y ya los dos De cuando éramos pequeños acá Lo que decían Quédate ahí Así Y colocaba la cara nomás Y uno no se movía para ningún lado Porque Era un respeto Que le tenía No miedo Pero respeto Y de eso Yo tengo harto recuerdo Así que Gracias hermano Por la oportunidad Gracias Gloria a Dios Dios le bendiga Hermano Amén Gloria al Señor Ayer Ayer Era el cumpleaños De mi nieto Matías Y anoche Le escribí Le dije Matías Feliz cumpleaños La verdad Que no te había podido escribir Y la culpa La tiene el hermano Matos Porque él se llevó todo el día Y en la culpa la tiene hermano Mati Y me escribió Está bien, no hay problema Amén Así que feliz cumpleaños Matías Lavandero Gloria al Señor Amén Gloria a Dios También El miércoles Elizabeth Fue a ver a su papá Con todos los niños Así que mire, parece que eso también Le dio tranquilidad De verlo a todos Porque ya hacía un tiempo que no los veía Amén Tengo algunos testimonios aquí Que han enviado los hermanos Que han saludado Bueno Manonofre Sepúlveda Desde Los Ángeles Y su familia La hermana Rosa Vilce También envía saludos Con la hermana Cristina Hermana Mireya Palma Está dando un saludo fraterno Dice El hermano Gilbert Alata de allá de Perú Jota Duran Juan Duran Juan Duran Dios le bendiga hermano Dice No sé No sé si Juan Duran Está aquí Juan Pero aquí No sé Quien más El hermano Gonzalo Cortés Este hermano De Los Ángeles Lo conoce muy bien Hermano Matos Dice Dios María Erika Forcael Ya usted sabe Ellos no pudieron venir Tenían Incluso Tenían Un viaje que hacer Y no pudieron hacerlo Por la gran aglomeración Y Que ahí Perdieron bus No pudieron tomarlo Y cosas así No pudieron Vieron Saludos María Erika Dice Saludos cordiales Mis hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Con Con tristeza Y Y a la vez Contento Porque sabemos Que está En un buen lugar Dios le bendiga Grandemente Desde Osorno Está en Osorno El hermano Patricio Gómez De Arauco Saludos hermanos Saludos a nuestro pastor Y Dios le fortalezca Tuve la oportunidad De conocer al hermano Matos Estar en su casa Fue un gran hombre de Dios Él consuele A la familia Shalom Dice Amén También Hermano Gil Una vez más Dios fortalezca A la familia En este momento De separación Un gran abrazo A todos Nuestro hermano Luis Bejarano De Costa Rica Dice Dios le bendiga hermanos Solo recuerdo Recuerdo lindo Tengo del hermano Matos Fortaleza A la hermana Elizabeth A Esteban Y a sus hijos Dios Los llene De fortaleza Amén El hermano Francisco Escolarte Creo que Él es De Brasil Dice Que Dios Le bendiga A todos Mis hermanos Amén Dice aquí Francisco Escolarte Dice Soy de Brasil El hermano Que Dios Que Dios Le bendiga Gracias Por eso Saludo Amén Hay otro Testimonio Hermano José Yao Puede pasar Hermano Que Dios Le bendiga Amén Que Sean Directo Con el testimonio No muy extenso Ya Para así Dar oportunidad A otros Amén Gloria a Dios Dios Les bendiga Hermanos La verdad El dolor Y a la vez Un gozo De la partida De nuestro hermano Sabiendo que Del año De que yo conocí Del 89 en adelante Fue un gran ejemplo Para mí Y para varios hermanos De acá Yo puedo mirar alrededor Trabajamos aquí De noche Colocando los palitos Todo eso Y me sentía bien Con mi hermano Porque él me Me ayudó Me enseñó Como dijo un hermano Cuando él limpiaba La mesa La silla Lo hacía bien Y él me enseñó Incluso hoy día En la mañana Mientras buscaba Mis prendas Tengo un pañito Donde yo lo compré Y se lo mostraba Al hermano En ese tiempo Y yo quería Seguir el ejemplo De él De hacer las cosas bien Como él lo hacía Como él limpiaba Como él trabajaba Un respeto A la familia La hermana Olivia A sus hijos A todos ellos Porque nuestro hermano Fue un ejemplo Así como han pasado Tantos hermanos Recuerda hermano Visto Precioso hermano Y así de tantos hermanos Hermano Durán Hermano Félix Que uno aprendió Y veo cosas de ellas Buenas Y uno puede seguir El ejemplo Y así nuestros hijos También pueden seguir El ejemplo De los papás Que a veces Les podemos dejar No podemos dejar Cosas materiales Pero le podemos dejar El estar aquí En servir al Señor Y seguirle adelante Dios les bendiga hermano Dios les guarde Y gracias hermano Amén Aleluya Gloria al Señor La verdad que Que ellos han repetido El hermano Matos La verdad Era muy minucioso Hermano Yo ahí se veo Algún Como hay un polvito Por ahí Pero estuviera en el Monomato No estaría ese polvito Así que los que vienen Que a ver a SEO Hermano Escuchen lo que Por eso que hablábamos De las huellas Huellas Amén Esas cosas Son simples Parece Pero hermano Es que cuando se ama La obra de Dios Amén Se ama todo lo que es de Dios Amén Así que creo que esto Nos ayudará también Hermano Que Un hermano Que deja Este legado Como digo Yo ahí Me preocupo Digo yo Señor A pesar de todas Nuestras fallas Porque no hay duda Que todos tenemos Fallas Y errores Y tenemos A veces Subía De presión Y baja de presión Estoy hablando Natural Amén Pero Tenemos que Aterrizarnos Llegar al Dando cuenta Que somos humanos Y buscar Señor Perdóname Por esta Subía de presión Amén Por este enojo Por esto ¿Me entiendes? Así que Bueno Creo que hay muchas cosas Que decir Dios le bendiga Hermano Juan Durán Dice aquí o no? Hermano 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 Juan ¿Puede venir? Sí Ya lo Voy a salir Después Ok Amén Gloria al Señor No ponemos de pie Vamos a cantar Amén Un cántico Mientras Viene nuestro hermano No es un secreto Lo que hace Dios Aleluya Amén Gloria al Señor No es un secreto Lo que hace Dios Lo hizo con otro Conmigo Lo hará Con su santo esperto Me llenará No es un secreto Lo que hace Dios No es un secreto Lo que hace Dios Hoy hizo con otro Conmigo Lo hará Con su santo espíritu Me llenará Me llenará No es un secreto Lo que hace Dios Aleluya Hermano Sergio Cisterna Pueden tomar asiento Amén Gloria al Señor Hermano Hermano Dios les bendiga Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Bueno ¿Qué podemos decir del hermano Mato? Un precioso hermano Un precioso Trabajador De la hora Mi hermano Él llegaba con sus materiales, con su martillo, con su serrucho, con sus llaves, hermano. Él no esperaba que hay esto, hay esto otro. Tenemos que trabajar en la iglesia, estaba de los primeros, hermano. Él, no sé, teníamos que pintar, él llegaba con la brocha. Como decía la hermana Lisa, quisiéramos tener cada uno de nosotros algo del hermano Matus. Dios, yo siempre le he dicho a nuestros hermanos, para mí fue un pilar en esta iglesia. Yo conversé con él, yo fui a la oficina un día a conversar con él y dije, hermano Matus, que me enseñara de Dios. No solamente con hermano Matus, hermano Durán, porque desde niño mi madre me inculcaba que las sabias estaban los ancianos. Yo para comenzar este mensaje, hermano, para estar en este lugar, yo pensaba mucho. Y empezaba a reunirme con los ancianos, que ellos me explicaran un poco más. Siento que yo venía de un hogar cristiano de mi madre que conoció este mensaje. Pero yo quería, como decían los hermanos, nuestra propia experiencia. Mi mamá venía de iglesia, ¿cierto? Pero yo tenía que tener mi propia experiencia. Y un día me dijo el hermano Matus, hermano Sergio, ser cristiano, ¿saben lo que significa? Es vivir la vida de Cristo. Nunca se me ha olvidado eso, mi hermano. Ser cristiano es vivir la vida de Cristo. Yo igual les invito que no nos quedemos en el recuerdo, hermano. Que sigamos este caminar, hermano. Sobre todo, mis hermanos varones, cuando vemos que nuestra casa, la casa de Dios, se deteriora, hermano. Sigamos ese ejemplo de nuestro hermano Matus. Cuando vemos que las paredes están sopladas, que tenemos humedad. Sigamos ese ejemplo, hermano. Podemos decir muchas cosas hermosas de nuestro hermano. Pero sigamos ese ejemplo. Y un día glorioso nos vamos a juntar con él. Y vamos a decir, hermano Matus, tu partida no fue en vana. Aleluya. Eso quería decir, hermano Rodolfo. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, parece que no había... Ya no tengo para qué predicar sobre orden de la iglesia. Ya todos los hermanos están dando su porción ahí. Amén. Me alivianan el trabajo. Me dedico a otras cosas. Amén. Para predicar. Amén. Pues el orden de la iglesia es parte de la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. La verdad que no pensaba así hacer el servicio. Pero uno tiene que darse cuenta para dónde va la cosa. La alianza. Amén. No puedo rebelarme a tener algo tan especial. Recordando porque los recuerdos, nosotros también vivimos, como decirte, recuerdos, ¿me entiendes? Toda la escritura es recordarla, todo lo que hicieron los santos del pasado. Y aquí quedó escrito. Como he dicho otras veces, nosotros también nuestros actos, si pudieran quedar escritos, formaría otra, el libro de los hechos, continuaría, ¿me entiendes? Pero no habrá ya tiempo para leer la historia de esta edad. Amén. Ya el tiempo se nos acaba. Yo espero que todas estas cosas que podemos hablar, recordar y ciertas enseñanzas que nos dejan mentir, hermanos, la verdad de las cosas que yo pensaba mientras había ahí diferentes iglesias representadas. Y también muchos se preguntarán por qué lo tuvieron que llevar, pero bueno, yo digo, todos estábamos allí juntos, ¿me entiendes? Eso que ayude también, ¿me entiendes? Una cosa, yo la unidad la creo de acuerdo al mensaje del profeta, ¿me entiendes? Yo creo que todos los grupos o iglesias, mi hermano, y no creo que la unidad es solamente abrazar, no, no, no. Hay un mensaje que nos une y eso es todo. No podemos estar todos juntos porque no hay lugar para tener todos los hermanos juntos en todos los lugares. Entonces, pero en la fe debiéramos ser uno. Yo les he hablado de todas estas cosas que vendían en el tiempo del fin, el engaño y todas estas cosas. Que es mi tema de estos días. Entonces uno no podría estar en unidad con eso, ¿me entiendes? Pero sí podemos estar, ¿me entiendes? Nosotros, uno con el mensaje. Y eso es todo. Si hay otro grupo igual, gloria a Dios. En esa mañana nos veremos. Dios le bendiga. Manos Rebollero. Amén. Gloria al Señor. El Señor le bendiga, hermanos. Bueno, quiero dar las gracias por haber conocido a mi precioso hermano Matus. Cuando yo llegué por acá, cerca del año 91, 92, había dos diáconos, hermano Matus y hermano Durán. Y los dos diáconos se llevaban todo el trabajo de la iglesia. Todo lo que había que hacer, el orden, todo. Realmente dos columnas en esta congregación. Cuando partió mi hermano Durán no pude despedirlo porque estaba en Santiago. No podía quejar. Y bueno, con mi hermano Matus pude compartir un poco más. Cuando él ya estaba decayendo en su salud, fuimos a mi casa, a la parcela, unas cuantas veces. Y en una de esas ocasiones, me acuerdo que lo pasé a buscar aquí a su casa. Y habíamos quedado de acuerdo, que lo iba a pasar a buscar y me dijo, hermano, mire, le tengo un regalito. Y me había hecho una banca larga porque allá faltaba algo y se había preocupado de eso. Ya, detalles, pero vaya hermano. Y a pesar de que estaba su salud ya un poco quebrantada, me había hecho ese regalito. Entonces yo me acordé de eso ahora y dije, señor, esa banca no la he tomado mucho en cuenta. Pero ahora va a tener un lugar especial. Así como él tiene un lugar especial aquí en mi corazón. Aún en cierta oportunidad, yo estoy un poco bajo de trabajo. Y él así disimuladamente me preguntaba y de repente me dijo, sabe que hay unos trabajos que hacer en el edificio. Así que no fue usted el único. También me proveyó mi familia, hay cosas que hacer. Ah, ya, no sé qué detalles así. Y él también estaba preocupado de eso. Entonces, tengo, digamos, muy bonitos recuerdos de mi hermano. Alcanzamos a compartir ya con él. Y creo que fue un gran ejemplo para nuestra congregación y para otras congregaciones también. Pues disculpe, ya, así como nos enseñó nuestro precioso hermano profeta, nuestro hermano Brana. Nosotros no vamos a ser juzgados por el lugar en donde nos congregamos, sino por el espíritu que tenemos aquí. Amén. Ya. Entonces, en él estaba ese verdadero espíritu. Ya. Bueno. Quiero agradecer por esta oportunidad. Y todo sea para la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Dios lo bendiga hermano Luis. Gloria al Señor. Bueno. Son tantas cosas que ya que el hermano mencionó como él le dio trabajo a él. La verdad que yo tengo que confesar aquí ciertas cosas que hacíamos con el hermano Matos allá en el trabajo. Yo trabajé 28 años en ese edificio independiente. Entonces, para conseguir el trabajo, yo tenía que tener la ayuda del hermano Matos. O sea, que los demás que presentaban presupuesto, yo tenía que tener preferencia. Así que él era el que andaba empujando eso. Y hasta jugábamos con trampa. Para conseguir ese trabajo. Ustedes, los que trabajan en particular, saben lo que eso significa, ¿me entiendes? Tener que, a veces que alguien te ayude, ¿me entiendes? Y bueno, ¿quién era? El hermano Matos, el que decía todo eso. Amén. Otra cosa que quiero decirles. Si hay un hombre que me respetaba, bueno, todo el malo, pero él es, como esto tiene un año, esto tiene de año, ¿me entiendes? El hermano Matos, tenía un tremendo respeto con mi persona. La verdad que, yo no sé, pudiera haber tenido muchas cosas en desacuerdo conmigo, pero usted sabe, nunca me mencionó algo que él estaba en desacuerdo. Él tenía derechos, quizás. ¿Me entiendes? Pero nunca, nunca, mi hermano. Él era el hombre, como digo, y qué cuidadoso era la forma que él era el tesorero de la iglesia. Hermano, la forma como él llevaba ordenado en ese tiempo. Ahora hay más tecnología para llevar el orden de la iglesia, pero él era muy ordenado. Y todas esas cosas que, la verdad, son cosas que uno recuerda y que son una bendición para, porque como dijo usted, hermano, lo dijo muy bien, teníamos esos pilares en esos tiempos, la iglesia era mucho más pequeña. Y bueno, ha sido una bendición el tiempo que él estuvo con nosotros. Amén. La verdad que, yo digo una cosa, él nunca aceptó esa enfermedad tan maligna que es el Parkinson. Él se rebelaba porque lo limitaba. Él quería seguir haciendo cosas. Entonces, eso lo limitaba y él trataba de ignorarlo. Porque cuando él no podía caminar, él se empujaba. Algunos de los veces ya lo vimos aquí, ¿me entiendes? Él se empujaba y uno decía, se va a caer. No, es que él ya no podía quedarse, no le gustaba sin hacer nada. Amén. Yo creo que, bueno, uno podía pensar, alguien con esa enfermedad, no, no, él se negaba a tenerla, ¿me entiendes? Y al negarse, él quería hacer todo lo que antes hacía sin la enfermedad, lo quería hacer ahora con la enfermedad. Y sabemos que eso lo limitaba. Amén. Que Dios le bendiga. Hay otros más. Amén. Me queda el hermano Rodolfo Durán, ¿está bien? ¿Dónde está? Ok. Hermano, Dios le bendiga. Bueno, no ha sido fácil para mí, la verdad. Todo este tiempo que ha pasado la enfermedad del hermano Matu, tuve muchas ganas de ir a verlo a su casa. Y cuando supe de la partida de él, quedé con esa angustia en mi corazón de no haberlo ido a ver. Y le dije a mi esposa que no podía ir a su casa o no sabía si ir en realidad. Y dije, al cementerio voy a ir sí o sí porque de allá no me van a poder negar la entrada. Se lo dije a la hermana Elizabeth también. Y bueno, me equivoqué porque José Lía me dijo que él anhelaba un abrazo de él y él había estado esperándome que yo fuera a la casa, al velorio. La verdad, yo tengo muchos recuerdos del hermano Matu, muchos, muchos recuerdos. De la partida de mi padre, él fue uno de los pilares, después espiritualmente hablando, acá en la iglesia. Cuando pasaron algunas cosas y algunos errores que cometí, él fue un pilar, hermano. Él me dio muchos consejos. La verdad que él me dijo, me dijo, hermano Rodolfo, hay algunos hermanos que se tropiezan con un cascajo, me dijo, y no van mal a la iglesia. Me dijo, sigue adelante. Él me instó a seguir, yo tengo muchos buenos recuerdos del hermano Matu. De verdad, una hermosa persona. Cuánto nos ayudó a mi familia. Ahora quizás Dios me ha bendecido un poco, pero cuando mi padre llegó acá, pasamos muchas necesidades, hermano. Y él fue uno de los hermanos que ayudó a mi padre, mucho, mucho, mucho. Y de eso uno no se olvida. Nunca nos vamos a olvidar de esas cosas. Perdónenme mi nerviosismo, yo no estoy acostumbrado a hablar delante de las personas. Me cuesta mucho. Pero no quería arrestarme de decir estas cosas. Yo siempre voy a recordar al hermano Matu. Y cuando supe de la partida, le dije a mi esposa, lo primero que se me vino a la cabeza, dije, el viejo está corriendo con el otro viejo allá. Se me vino a esa escritura a la mente que ellos correrán como becerros de la manada. Y me imaginé que ellos estaban felices, junto porque siempre fueron buenos amigos, junto a mi padre. Eso, hermano, yo tengo un aprecio muy especial para la familia Matu. A pesar de los problemas, como dije, yo los amo en el amor del Señor a todos. Los amo mucho, hermano. A todos ustedes, pastor igual. Gracias por la oportunidad. Yo le envío a... Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una de las cosas, en las convenciones que teníamos ahí en el centro comunitario, también después en la Universidad de Concepción, me recuerdo una oportunidad, hermano. No tenía, por lo menos yo no tenía un peso para tener la actividad. Y estábamos ahí, había presentado un presupuesto a la asociación para hacer un trabajo. Y hermano Matu sabía que si no tenía ese trabajo, iba a ser un desastre, porque no tenía el dinero para eso. Cuando él menciona las pobrezas que hemos pasado, todo lo que hicimos en el pasado fue realmente una obra titánica. Era un grupo pequeño y los trabajos no eran, me entiendes, que la gente ganaba mucho dinero. No, no, no. No, tampoco nadie gana mucho dinero, sino un dinero suficiente, mejor que lo que era antes. Y eso fue difícil. Y ahí estaba el hermano Matu para preguntando y tratando de apurar ese presupuesto. Y cuando estábamos ahí frente a la plaza, venía conversando con unos hermanos, y de repente me llega el aviso que habían aprobado el presupuesto. Hermano, eso significaba poder tener el dinero para... Todo ha sido difícil el año pasado. Yo doy gracias por la congregación ahora, que la economía ha mejorado, en la iglesia podemos pagar nuestras deudas. Y también, bueno, Dios ha ayudado mi ministerio, hasta el punto que, como dije el día pasado, puedo trabajar en la obra misionera que está en mi corazón, eso siempre, de escuchar, hermanos, en diferentes lugares las necesidades que tienen. Y me ayuda a mí, y una iglesia como la que Dios ha levantado en este tiempo, jóvenes, una nueva generación trabajando, nuevos hermanos, y apoyando la obra de Dios con todo lo que ellos pueden. Estoy feliz por eso. Pero esos tiempos fueron difíciles, hermanos. Pero gracias a Dios por estos hermanos que estaban en ciertos puestos, como el hermano Matu, para poder ayudar la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Teníamos... ¿Hermano Juan me iba a hablar? ¿Sí? ¿No? No era. Ok, era otra cosa. Ok. Pero yo creo que se agrega ahí al testimonio de Rodolfo Durán. Amén. Y le pusieron Rodolfo, ¿sabe por qué? Nadie sabe. Nadie sabe por qué le pusieron Rodolfo. Yo no sé si quería ese nombre él, pero... La verdad que todos le ponían nombres de profetas a sus hijos, ¿me entiendes? Porque pensaban que ese nombre le iba a ayudar. No ayuda mucho, parece. Entonces el papá, teniendo tanto respeto por mí, le puso Rodolfo en honor de su pastor. Amén. Así que, bueno, como él dijo, se portó mal, pero gracias a Dios. Amén. Oyó el consejo del hermano Matu y dijo, no, yo tengo que seguir. Así que, por lo menos el nombre de Rodolfo ha servido para tu pastor. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Bueno, está esta mañana José Lías Matus. Amén. El único hijo varón de la familia Matus. Y vino esta mañana, quizás se encontró con un culto dedicado al final a su padre. Él quiere decir unas cortas palabras. Se las vamos a dar, hermano. Puede venir. Amén. Quiere agradecer a la iglesia. Está bien. Amén. Diga. Bueno. Buenos días, mis hermanos. Manuel Álvarez dijo recién que se iba a venir al culto. La verdad que estaba descansando. Vi un mensaje de Elizabeth. Escuché el testimonio de Esteban, que estaba cantando, y que se quebró. Y que somos humanos porque somos familia. Después vi a Elizabeth acá. Y le escribí en la mañana. Quizás, no sé cuándo, voy a venir a dar las gracias. Espero que pueda. Venía para acá y, ¿dónde vas? Voy a dar las gracias porque es lo que mi padre hubiese hecho. Y mi madre les envía los respetos, el cariño y las gracias por cobijar al padre en este tabernáculo, darle la posibilidad de servir. Y, bueno, no puedo dejar a mi amigo Marcos, que estuvo consiguiéndose mi número con la CIA. Estaba ahí en el funeral, en el velorio del papá, y veo la llamada. Y hablamos bastante y le dije, mañana, por ayer, vamos a pasar por fuera y vamos a detenernos, que es lo que corresponde, a lo menos. Y porque él sirvió en este lugar. Y Elizabeth me comentó en la tarde que, Rebeca, había una paloma acá, en el tabernáculo. Y yo le dije a Elizabeth, tuve que decidir muchas cosas en el cementerio. Y sé lo que la paloma representa. Y la niña del cementerio me dice, tienes que elegir la cruz, un cordero. Dame la paloma, le dije yo, para la lápida. Y había una conexión con eso. Y, bueno, el papá nos estaba guiando en todo. Se hizo lo mejor posible. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que fue y los que no pudieron ir, por distintos motivos, porque quizás sentían y había un temor. Las puertas siempre han estado abiertas para quienes quieran saludar. Como dijo hermano Álvarez, sí, diferencias pueden haber. Pero yo digo que ya no las hay, no sirven. No nos llevan a ninguna parte. Y eso hay que dejarlo. Hay que descansar, hay que estar en paz. Es un momento difícil, como hijo, de verlo tanto tiempo. Había muchos que querían este fin de semana largo verlo. Y cuando estuve la última noche de madrugada en el hospital, me quedé dormido y me despertaron porque tenían que hacer un escáner. Hice una oración por él y le dije, señor, si tú nos prestas más al papá, al hermano Matus, que sea para gozar de una mejor salud. Y quienes quieran verlo, pueden hacerlo. Y si no, concede su petición que él quiera irse a casa. Allá hay muchos esperándolo. Y, bueno, Dios contestó la oración. Él está descansando. Él se fue en paz. Y, además, increíblemente, como él tenía su cuerpo rígido, él comenzó a descansar. A como muchos lo vieron, o como muchos lo conocieron joven, volvió a ser una persona joven. Su descanso, su cuerpo, su alma. Y eso gratifica. Gratifica a que él se fue en paz con su Señor. Yo le agradezco, le agradezco a la oportunidad de poder dar las gracias. Gracias, hermano. Le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar un cántico. Vamos a ir mezclando esto. Amén. Ya se nos está yendo. Bueno, todavía hay tiempo, pero más o menos el tiempo que terminamos. Jesús es el centro de mi ser. Que él sea el centro de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es el centro de mi ser. Lo bueno y perfecto viene de él. Jesús es el centro de mi ser. Jesús es el centro de mi ser. Jesús es el centro de mi ser. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él sea el centro de nuestra vida. Lo bueno y perfecto viene de él. Lo bueno y perfecto viene de él. Jesús es el centro de mi ser. Jesús es el centro de mi ser. Dios 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 es el centro de mi ser. de verdad, un hombre de trabajo, siempre haciendo algo, humilde. Quizás como todo humano tenía fallas, pero eran borrados por la calidad humana que él tenía, amante de la obra de Dios, creyente de la palabra de Dios y del mensaje para este día. Amaba al mensajero y su mensaje. Sí, él fue un hombre especial y fue una gran bendición tener compañerismo con mi hermano y amigo. Él dejó huellas en nuestros hijos y en mí también, en la congregación y donde quiera que él iba, dejaba una huella, que la gente la recordaba y en estos días he podido oír conversaciones de lo que ellos han encontrado ahora que él ha dejado en esas vidas. El Señor Jesús, él seque las lágrimas de aquel que él derramó por su larga enfermedad y problemas de esta vida. Al partir, ha dejado huellas en las arenas del tiempo. Quizás algún descarriado, alguna persona pueda mirar esas huellas y caminar por ellas. Que el Señor bendiga a su familia, a todos los hermanos que le han conocido y que han compartido con él tantas vivencias que hemos pasado. Hemos jugado juntos, hemos trabajado juntos, hemos oído la palabra juntos. ¿Cuántas cosas hemos hecho con mi amigo y hermano? También los demás han hecho también lo mismo, siempre dispuestos a trabajar, a ayudar a alguien. Hermano, él ha dejado huellas en nuestros corazones y en la obra de Dios. Dios ha sido sustentada con su gran esfuerzo para mantener el mensaje en alto. Que Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios al ver la partida de un hermano tan querido. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Mano Álvarez. Amén. Mi Dios. La ponemos de pie. Gloria a Dios. ¿No está cansado? Mi Dios. Mi Dios. Él nunca va. Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios. Él nunca va. Él viene a llevarme a mi hogar. Si tú llegas primero a ese gran lugar donde allá nadie va a llorar. Dile a todos que yo luchando estoy para esa gran tierra alcanzar. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. En un carruaje. Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. En un carruaje. Mi Dios. En un carruaje. Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios. Mi Dios. En un carruaje. Él viene a llevarme a mi hogar. Dios. Él viene a llevarme a mi hogar. Mi Dios. Buenos días. Esa gran tierra alcanza, mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar, mi Dios, en un carruaje, Él viene a llevarme a mi hogar. Gloria al Señor. Aleluya, puedes sentarse un momento, quiero decir unas palabras más, mientras toda esta ceremonia en el cementerio y el día previo que no quise, bueno no, estuve allí en el velorio y todo eso tiene una razón, de mi parte, no quería estorbar en nada que todo saliera bien. También a traerme de, me entiende, de causar alguna interferencia en el cementerio, también es lo que yo pensaba. Pero al llegar allí me di cuenta que había una expectativa diferente. Los ministros que habían ahí me saludaron, todo con respeto y como, bueno, pareciera que esperaban algunas palabras mías. Y, bueno, quise decir lo mejor que se podía decir. De hecho, en el mismo video, ustedes pueden darse cuenta, solo puse una fotografía donde yo estoy. Y el resto está de los demás hermanos que aquí compartieron con él. Y eso tiene toda una razón, ¿me entiendes? No quería parecer yo, no se notara mucho. Pero, quiero que en todas estas palabras y todo lo que se ha dicho, no se vaya a malentender alguna cosa. Escuché a José Lía repetir la palabra, ¿cómo se dice? Transversal. Bueno, quiero explicar un poquito eso, qué significa transversal. Se usa un poquito hoy, se usa bastante eso. Pero el hermano Matu era transversal en su cariño para todos los hermanos. Eso es, no hay duda de eso. También yo he tenido que pelear con eso porque la gente habla como que hermano Álvarez no tiene amor. Yo he dicho, cada vez que venían ministros a mi ciudad, yo inmediatamente, si los veía o sabía o los encontraba, lo primero que hacía era invitarlo a comer algo, ¿me entiendes? O llevarlo a mi casa, a tomar once o a comer algo, ¿me entiendes? Es lo primero que hacía, ¿me entiendes? Me alegraba de ver los hermanos que visitaran Concepción y luego yo los encontraba. Así que mi cariño y mi aprecio ha estado siempre. Y eso mismo creo que uno le transmite a la congregación. O sea, yo creo que si hay algo que me gozo de que haya este cariño y este aprecio por hermano Matu, pero recuerde, él ha estado aquí, vino aquí a esta iglesia. Dios lo llamó, la gente puede cuestionar, es que vino de otra iglesia. Sí, todos salimos porque teníamos un trabajo que hacer, ¿me entiendes? Y Dios, no importa de dónde esté, lo sacó y lo trajo. Y hermano Matu, hermano Priscila, que como digo, todos la podemos recordar. Ella me conoció porque muchos piensan que yo llegué a la iglesia del tabernáculo de Elías. Yo no llegué allá, a este mensaje. Dios me trajo a Concepción y aquí hay unos testigos. Yo llegué a una iglesia pequeña allí en Prieto, 77, allí en Concepción, ¿me entiendes? Entonces la gente mal entiende, no, que todos los que salimos de allá tenemos que volver allá, aunque sea muerto, vamos a volver allá. Eso no es así. Y Dios no le interesa, vea cuántos hemos salido y otros. Bueno, yo no salí de ninguna iglesia, vine del mundo, vine al mensaje, pero miles alrededor del mundo dejaron sus denominaciones para ser parte de este mensaje. Así que Dios no le interesa a dónde esté una persona, si es su hijo, ven para acá, va a trabajar en esto ahora. Y eso es lo que Dios permitió, que yo pudiera salir de donde yo estaba, ¿me entiendes? Para hacer un gran trabajo que Dios nos permitió hacer con esas actividades donde Dios nos trajo, mi hermano, que pudiéramos conocer algo más, no solamente justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo en la forma pentecostal, sino para que conociéramos los misterios de Dios. Amén. Que el profeta dice que transformarían literalmente nuestros corazones. Así que no es solamente, mi hermano, enseñanza evangélica y portarte bien. No, no. Tenemos que conocer los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo que harían que la novia se alistara. Amén. Para el rapto que está por venir. Amén. Muchos están yendo adelante, mi hermano, pero eso no atrasará ni... No, no, no. Todos estaremos juntos esa mañana. Porque ellos se levantarán. Nosotros, mi hermano, seremos transformados. Después de eso, inmediatamente. Amén. Así que, mi hermano, lo que el hermano manifestaba era la predicación que nosotros predicamos aquí. Nunca le hemos enseñado que no salude a ningún hermano de otra iglesia. Si usted lo encuentra donde quiera, nunca le dé la cara para el lado. Eso es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Donde quiera, que hermano, ahora que estoy más viejito, ahora me pasó en el cementerio, me iba encima con tos, con mascarilla. Ahora, ¿me conoce? Dios santo, qué vergüenza me daba, mi hermano, algunos no conocerlo. Hermanos antiguos, hermanas especialmente. Y la verdad, el tiempo ha hecho un poco daño a nuestros cuerpos que hemos cambiado. Y entonces, me decían, pero sáquese la mascarilla, hermana, y ahí yo la voy a... Ahí sí, ya sacándose algo, podíamos... Entonces, nos ha encontrado en esta situación de pandemia y todo esto. Pero, mi cariño ha sido para saludar a todo el mundo. Y a hermanos que no conocía, que los he encontrado en algún centro comercial, en el centro de Concepción, hermano, a nadie, hermano. Si hay alguien que no saludé o no le pude saludar, no me di cuenta, simplemente. Eso es todo, nada más. Pero, si es por... Hermanos, por saludar, siempre ha sido mi cariño. Y poder ayudar a quien quiera. El terremoto vino, ¿cuántos recuerdan el terremoto? Hermanos, recorrimos las iglesias. Y con hermanos Matos, también. Como tesorero, llevaba las ofrendas de esta iglesia para ayudar a algunos grupos que sabíamos que hayan tenido destrucción. Aquí también, cerca de aquí. Amén. Repartimos ofrendas. Y ahí, con hermanos Matos, fuimos a todos esos lugares también. ¿Me entiendes? Ahí, en la tragedia, en el problema, no hay diferencias. Pero sí hay diferencias en muchas enseñanzas y que yo no estoy de acuerdo. Amén. No soporto una enseñanza del hermano Brana que no es, que él, o sea, hacerle parecer que es una enseñanza del hermano Brana y que no es, ¿me entiendes? Lo que el profeta dijo. Ahí sí que yo no estoy de acuerdo. Y ahí sí que yo me paro solo. ¿Me entienden? En mi propia convicción de este mensaje. Amén. Pero nunca yo le he enseñado a ustedes que nunca saluden a nadie, mi hermano. Esa es la enseñanza que tenía el hermano Matos. ¿Me entiendes? Así que, en su, el compañerismo, y él es todo, seguro podemos decir, transversal. Pero, hermano, él creía como su pastor creía. A ver, esas son las conversaciones que teníamos allá cuando estábamos en el edificio, el tiempo que teníamos libres, mi hermano. ¿Me entiendes? Trabajando. Conversábamos la palabra de Dios y él, ¿qué es lo que hacía? Hermano, me traía citas con su folleto donde él lo estaba leyendo. O sea, él sabía que era así o que se predicó así porque me traía la cita. Así que él creía exactamente igual que yo. Y al creer exactamente igual que yo, estamos creyendo exactamente lo que dijo el profeta. Y el profeta no odiaba a nadie. Amén. Eso es lo mismo que pasa por todos nosotros los que creemos. ¿Me entiendes? Así que, eso es. Manos matos, se paró en las convicciones. Amén. Que, bueno, predicábamos en este lugar. Amén. Hasta el final. Hasta el final. Por eso yo, ya le he dicho a la iglesia, mientras usted tenga su juicio, ¿Me entiendes? Sano. Su memoria en estado correcto. Esa es su última decisión. Porque después viene el diablo para dañar nuestra mente. Y quizás podemos decir cosas incongruentes, que no tienen sentido. Viejito, hablando cosas. Hermano Piscina, todavía no. Me alegro de eso, hermano Piscina. Amén. Pero a veces comienzan los enfermos a hablar cosas que no se pueden entender. ¿Me entiendes? Y hablan cosas. Pero ya ese no es el que está hablando. El verdadero creyente fue aquel que estaba en su mente cabal. Así que, mi hermano, ese es el tiempo para tomar una decisión eterna. Amén. Porque el tiempo se nos viene encima. Usted diga, yo amo este mensaje. Yo lo creo con todo mi corazón. Señor, no importa lo que venga después, mi hermano. La mente se vaya, pero yo tomé una decisión de servirte hasta que tú vengas. Alabado sea el Señor. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Ala, alabado sea Dios. Podemos cantar ese himno tan cantado, que a veces lo cantamos solamente en las funerales, pero no debiera ser así. Amén. Las campanas están sonando. Amén. ¿Cuál es el número de ese? Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama? Amén. Gloria al Dios. Salude a su hermano que está al lado ahí, mi hermano. Ya, ya. Usted sabe. Puede darle la mano. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Si hay más allá del río, una tierra tierna y dulce. La campana, la campana, la campana, la campana suena por ti y por mí. La campana, la campana, la campana, la campana está sonando, que les están cantando, un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra tierna y dulce. Más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. No habrá dolor ni odio cuando habremos navegado hacia el puerto más allá del patriado mar. Me damos solo gozo con nuestro Padre amoroso, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están sonando, ángeles están cantando un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Cuando nuestra traje en vida en un sueño sea llevada, cuando el rey ordena al alma ser libre al fin. De esta gran tierra abundará, nos iremos por la mañana, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están sonando, ángeles están cantando, un sonido jubiloso para ti y por mí. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Permítame decirlo a mí. Cuando nuestra frágil vida en un sueño sea llevada, cuando el rey ordene al alba ser libre al fin. De esta gran tierra abundará, nos iremos por la mañana, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están sonando, ángeles están cantando, un sonido jubiloso para ti y por mí. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están sonando, ángeles están cantando, ángeles están cantando, un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Cuando las campanas suenen por ti y por mí. Buen Dios y Padre Celestial, Tú que tornaste este servicio en un recordatorio de nuestro precioso hermano Sergio Matos Muñoz. Padre, Señor, él ha ido a casa, pero él ha dejado una familia, Padre. Padre, ha quedado su esposa, Señor. Padre mío, yo no puedo todavía saber lo que se siente cuando el ser querido con el cual hemos estado años ya no estará más en casa. Señor, no sé qué irá a pasar cuando eso suceda en nuestro matrimonio, Padre, con mi esposa, Padre mío. Pero, Padre, queremos regresar a la Biblia y confiar que en esa mañana, Padre, nos veremos ahí, Padre. Señor, sin heridas y cicatrices de batalla, de enfermedades, Padre mío, sin, Padre, canas ni arrugas, Padre, sino un cuerpo nuevo como está predicho en tu palabra. Que mientras éste se deshace y cada día lo estamos viendo, hay uno que se está fortaleciendo, Padre. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, a toda la familia, Padre, y todas estas cosas negativas de la vida, Padre, y que son nada más que tramas del enemigo, Padre, para tropezar, para hacer suceder algo, Señor, que torpece tu obra. Yo te pido, Padre, que todo eso desaparezca y vamos rumbo, Señor, a esa mañana gloriosa, Padre. Señor, yo te pido, Padre, que tú bendigas esta iglesia, este grupo aquí, que tú has permitido que yo pastoree, con el cual me siento tan bien, Padre. Señor, cada domingo, Padre, cada miércoles, Señor, predicando tu palabra. Señor, tenemos enfermos también, Padre mío. Yo te pido, Padre, que seas piadoso. Padre mío, no pensando que ha llegado la hora para alguien, sino, Padre, para que nos des tiempo, Padre, para servirte mejor a ti, Padre, para servir a tu obra, Señor, y a tu pueblo y a la familia que podamos dejar, Señor, y quizás, Señor, también esforzarnos en mejorar nuestro registro que quedará aquí, Padre. Yo pido tu gracia, Padre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Bendice tu obra por todos los lugares que han enviado sus notas, Padre. Te pido por ello, Padre mío, por lo que han escrito todo, Padre. Tu gracia esté con ellos, Señor, donde quiera. Nuestro hermano de Brasil, Padre, de Costa Rica, de Perú, Padre. Nuestro hermano de Nicaragua, Argentina, Padre. Tu gracia para ellos, Señor, todos los que están conectados, Señor. Dios mío, a través de este gran sistema que permite, Padre, que tú estos servicios y los demás que transmiten también ayuden a este mundo a que sea mejor, Padre. Aunque sabemos que no será así, Padre, porque el mundo que tú tienes preparado ya se aproxima, Padre. Gracias por todo, Señor. Pedimos tu bendición y tu gracia y bondad lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria al Señor. Un cantico más y estamos saliendo, mi amor. Gloria al Señor. Amén. Voy al hogar, voy al hogar. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Voy al hogar. Yo voy al hogar. Yo voy al hogar. Nada puede retenerme allí. En el hogar. Voy al hogar. Voy al hogar. Moremos. O Dios Jesucristo. Amén. 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 Yo voy a mi hogar, yo voy a mi hogar, nada puede retenerme aquí. Contemplaré mi hogar celestial, gloria a Dios, gloria a mi hogar. Una vez más. Voy a mi hogar, yo voy a mi hogar, nada puede retenerme aquí. Y contemplaré mi hogar celestial, gloria a Dios, gloria a mi hogar. Amén. Que Dios nos guarde y nos cuide, amén. En el tiempo de esta vida, amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.